Buenas tardes chicos, mi nombre es Andrea Castro, les voy a hablar sobre el objetivo de desarrollo sostenible 3, sobre salud y bienestar, que consiste en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Ahora, ¿por qué es importante la salud? Cuando las personas tienen buena salud, las sociedades prosperan. Además, ¿cómo se puede lograr? La reducción de enfermedades se puede lograr cuando todas las personas tienen acceso a una asistencia sanitaria de calidad. ¿Por qué debemos saber las causas de muerte? Estos datos ayudan a las autoridades sanitarias a orientar actividades futuras en materia de salud pública y evitar muertes tempranas. A ver, de contenidos vamos a tener datos y cifras en el mundo y en Ecuador, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, metas, acciones, conclusiones y un juego de preguntas en cajón. Datos y cifras. Las 10 principales causas de muerte en el mundo en el 2016 fue la enfermedad isquémica del corazón. Ya, de ahí le sigue el infarto, enfermedad pulmonar obstructiva, infección de las vías respiratorias, enfermedad de Alzheimer, tráquea, bronquios y cánceres, diabetes mellitus, accidentes de tránsito, enfermedades diarreicas y tuberculosis. En el mundo se puede ver, la OMS se divide en cuatro sectores, que son países con ingresos altos, ingresos medianos altos, medianos bajos y bajos. Una diferencia que se puede notar es que la mayor parte de los países que tienen enfermedades no transmisibles, que son las de color azul, son los países con ingresos altos. Y más bien las enfermedades transmisibles son los que tienen países con ingresos bajos. En el Ecuador, las 10 principales causas de muerte son también las enfermedades isquémicas del corazón, le sigue la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, de ahí le sigue una transmisible que es influenza y neumonía, de ahí otra enfermedades hipertensivas, sigue accidentes de transportes terrestres, cirrosis y otras enfermedades del hígado, enfermedades del sistema urinario, enfermedades crónicas de las vías respiratorias y por último ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal. Ya, enfermedades transmisibles. Vamos a hablar un poquito de las principales enfermedades transmisibles en el Ecuador. Los tipos, por ejemplo, de influenza son cuatro tipos, A, B, C y D. Sus causas son por gotitas de saliva de personas que han tenido, antes están infectadas del virus, de la gripe. Pueden ser por hongos, virus, bacterias. Los síntomas siempre es fiebre mayor a 38 grados, dificultad respiratoria, espectoración, dolor de garganta y pulmones. Una prevención puede ser vacunarse anualmente y evitar cambios bruscos de la temperatura. También aumentar las defensas y la desinfección de las manos. Las complicaciones pueden ser neumonía, bronquitis y ataques asmáticos. Otra enfermedad es el del sistema urinario, que se pueden dar por diferentes causas y son diferentes tipos. Las traumáticas por un accidente de tránsito, puede ser que una persona haya sufrido un accidente y se haya dañado el riñón. Degenerativas, como el lupus, que destruye el tejido urinario. Sistémicas, como consecuencias de otras enfermedades. Hipertensión o diabetes. Hereditarias, que se pueden adquirir a futuro, congénitas, niños que nacen con un solo uretero o riñón, que también suele pasar, y tumorales. Las causas también pueden ser, como dijimos hace un rato, hereditarias o congénitas, por piedras o cálculos renales, por el exceso de calcio, infecciones por bacterias, parásitos o virus que llegan a los riñones y pueden causar daños. Los síntomas, como pueden ver, dolor en la región lumbar, ardor al orinar, alteraciones en la orina, sangre y edema. Otra de las enfermedades que hay en el Ecuador son prenatales. Puede ser por tipos de, por el SIDA o enfermedades como la tosoplasmosis, que normalmente es una bacteria. Ya los síntomas van a depender de la enfermedad. El SIDA, por lo general, se lleva a descubrir después de 10 años que la persona tiene la enfermedad. Ya la prevención, siempre debe ser que la mujer gestante debe por lo menos tener 6 controles mínimos ginecológicos al año durante su periodo de embarazo. Ya. Otras complicaciones puede ser meconio durante el parto, que es cuando la mujer al momento de pujar, salen las heces y puede contaminar al bebé. Ya. Eso se llama un parto séptico también, por infección en el canal vaginal. Enfermedades no transmisibles. Ya. Esas son la diabetes, que puede ser de dos tipos. La 1 o la 2. La 1 es hereditaria y la 2, que es mellitus, es por causas genéticas. Ah no, por, disculpen, por malos hábitos alimenticios o puede ser emocional también. Ya. Los síntomas pueden ser visión borrosa, sed excesiva, fatiga, hambre, pérdida de peso y orina frecuente. Prevención, mantener el peso corporal, no exceder con el consumo de azúcar y en carbohidratos. Complicaciones, problemas oculares, pulseras en las piernas o pies, problemas renales, debilitamiento del sistema urinario, aumento de la probabilidad de sufrir ataques cardíacos, enfermedades renales y sin control puede llevar a un coma diabético. Dentro de las enfermedades isquémicas del corazón hay tipos, como la coronaria obstructiva, que se debe por el colesterol o coágulos de grasa, la no obstructiva, que es congénito o provocada por daños en la estructura del corazón, y microvascular por los vasos sanguíneos. Ya. Esto se debe por la acumulación de placa en las arterias de grasa y pueden causar como síntomas mareos, sudores fríos, debilidad, angina, y esto más que todo se debe por el consumo de grasas saturadas y salen en exceso. Enfermedades cerebrovasculares. Tenemos el isquémico, trombótico y embólico, también este, por este trombos o coágulos que se causan o hemorrágico, que se da por la hipertensión. También otras de las causas son diabetes, antecedentes familiares, colesterol alto y la edad. Los síntomas dependen de la parte del cerebro que esté dañada. Por lo general da un dolor de cabeza en la parte posterior y, por ejemplo, si la parte izquierda está dañada, significa que la parte derecha del cuerpo quedará sin poder moverse una persona. Ahora vamos con las metas del objetivo del desarrollo sostenible. Las metas. Para el 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Las principales causas son por distracción que tiene el conductor. Otra es por el tipo de vehículos. Por lo general son el 53% por autos particulares y motos. De ahí les siguen los buses, entre, y de ahí el resto son camión, camionetas, furgonetas, bicicletas o ambulancias. Ya, las metas para el 2030. La segunda meta es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Ya, como pueden ver en el gráfico los casos, como que van en aumento y a la vez disminuye. En el 2017 hubo 143 de muertes maternas por cada 100.000 vivos. Eso quiere decir que todavía no se ha logrado disminuir en esta meta. Ya, la meta 3 es, en cambio, reducir la mortalidad en los neonatos y en los niños menores de 5 años. Esto sí se ha logrado, se ha logrado el Ministerio de Salud. Como pueden ver en el gráfico, la mortalidad neonatal es de color azul. Hay 5.6 y lo máximo es 12. Ya, en cambio, en los niños tenemos 11.9, cuando el máximo es 25 por cada 1.000 nacidos vivos. Ya, la cuarta meta, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y tratamiento y promover la salud mental y bienestar. Aquí en el Ecuador hay una prueba que es para detectar las enfermedades que pueden desarrollar un niño a futuro. Esto se toma el cuarto día. Son unas gotitas de sangre que se toman en el telón derecho, se las coloca en un papel y eso se los lleva a un laboratorio para tener resultados. Y este test da a conocer los tipos de enfermedades como hiperplasia suprarrenal, hipotiroidismo, galactosemia y fenilcetonuria. Aparte, el gobierno te da el tratamiento para eso. Meta 5. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras. Como pueden ver en la tabla, aproximadamente hay como 20 tipos de vacunas que son para los niños, o sea, menores de 5 años, especialmente como la vacuna BSG que es para la meningitis, hay para la influenza, varicela. Estas, como pueden ver, hay por el grupo de edad. En adultos tenemos como 5 vacunas, que es la gripe, para la influenza, la DT y la antimarílica. Una de las vacunas que quiero recalcar es la del cáncer cervicuterino por virus del papiloma, que es la HPV, que es hasta los 9 años de edad que en los centros de salud se pueden administrar a las niñas. Esta causa, como bien dije, el virus del papiloma humano. Así que si tienen familias, niñas, conocen a niñas de esta edad, sería bueno que la hagan vacunar. Ya, otra meta es apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para enfermedades transmisibles y no transmisibles y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales. Esta es una de las, como ven en la imagen, el gobierno tiene una lista de medicamentos esenciales que se dan en el seguro, que son aproximadamente casi mil, mil medicinas. Ya. La meta 7. Poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis. Las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Ya. En el caso del SIDA, hasta el 2016 hubo 56.106 casos. Ya. Y la mayoría aumentan a partir de los 15 a 19 años de edad. En cambio, en la tuberculosis, tenemos la cantidad de 6.094 casos con personas con tuberculosis por total, hasta el 2018. Ya. Ya. Otra meta, el, sobre, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Eh, tenemos métodos anticonceptivos, es muy importante la planificación familiar antes de, de este, de querer tener, este, un bebé. Otra meta, aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y retención del personal sanitario en países en desarrollo. Especialmente los menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. La OMS recomienda que debe haber 25 médicos por cada 100.000 habitantes. Como pueden ver en el gráfico, el total nacional es de 23.44. Todavía nos falta un poco para llegar a la meta. Y nuestra provincia, que es Guayas, tiene 22.77. Y la provincia que tiene más es Pastaza, con 33.68 médicos por cada 100.000 habitantes. Ya. La meta 10 es reforzar la capacidad de todos los países, desarrollo más que todo, en alerta temprana y reducción de riesgos para la salud nacional y mundial. Y también fortalecer la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud por el control del tabaco con todos los países. Y por último, tenemos la meta 12, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Entre uno de los productos que más se encuentran aquí es el amianto o asbestos, que están en las tejas, cementos y baldosas. El plomo, que se sabe encontrar también en las pinturas o en baterías y a veces saben llegar al agua, contaminar el agua. Tenemos el mercurio, que también se lo puede encontrar en los termómetros, si llega a romper, si cae en el agua, puede ser peligroso para el consumo humano y de los animales que habitan ahí. El cadmio, que se encuentra en pilas y cigarrillos. Y los platicidas o pesticidas, como el DDT, el diclorodifumitricloroetano. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, evita fumar. ¿Por qué? Porque tiene 4.000 productos químicos, de los cuales 250 son nocivos y 50 son cancerígenos. Cerca de 10.000 millones de cigarrillos se desechan cada día al medio ambiente, en el cual son el 30 y 40% del material recogido en actividades de limpieza. Otra cosa es evitar cuando estás cerca de personas que fuman, porque a través de eso también se aspiran los componentes químicos. El Ecuador se encuentra en el puesto 146 de fumadores en el mundo. De ahí el país que más tiene es Kiribati, le sigue Montenegro, Grecia. Y entre los últimos es Nigeria, Etiopía y Ghana. Dos. Promueve la sensibilización y apoya los problemas de salud mental. Por ejemplo, favorecer la integración en la sociedad y contribuir en la lucha contra el estigma, proporcionar información real sobre la enfermedad mental, realizar una labor de prevención. Tres. Nunca dejes de aprender. Lee libros, investiga en fuentes científicas, estar al tanto de las noticias del mundo y aprender siempre nuevas herramientas y técnicas y habilidades. Cuatro. Duerme lo suficiente. Como pueden ver en la tabla, hay por rangos de edad y las horas recomendadas de sueño. En recién nacidos, son de 14 a 17 horas al día, 12 meses, alrededor de 10 horas por la noche y más de 4 horas de siesta en la tarde. A los dos años, de 11 a 12 horas por la noche, más de una siesta de 1 a 2 horas por la tarde. De 3 a 5 años, de 10 a 13 horas. De 6 a 13 años, de 9 a 11 horas. De 14 a 17, de 8 a 10 horas. Y adultos, de 7 a 9 horas. Promueve la lactancia laterna. Según la OMS, la lactancia materna debe mantenerse desde que nace hasta los 2 años de edad. Los beneficios son, reduce enfermedades respiratorias, promueve el desarrollo intelectual en el bebé, evita la mortalidad precoz, proporciona anticuerpos, tiene alto contenido de proteínas y crea un vínculo fuerte entre madre e hijo. Sé más activo. 6. Debe haber equilibrio entre las calorías que comemos y las que quemamos. Es decir, si tú quieres bajar de peso, tienes que tratar de hacer más ejercicio de las calorías que tú consumes en el día. Una de las actividades, por ejemplo, correr, trotar, 5 metros por hora, se consume más o menos 295 a 590 calorías. Andar en bicicleta, puedes practicar natación, ejercicios aeróbicos, como nadar o caminar, a paso rápido. 7. Tómate tiempo para compartir conocimiento y talentos, como música, gastronomía, jardinería, tecnología, educación, entre otros. 8. Retomar actividades familiares, conversaciones e intercambiar puntos de vista que atañen el núcleo familiar, revisar álbumes fotográficos, renovar la relación con miembros de familia, valorar cualidades, promover conocimiento intrafamiliar para fortalecer los objetivos, más que todo ahora en esta cuarentena. 8. Bebe agua. Beneficios. Transporta oxígeno a las células, ayuda a estabilizar la presión arterial y los lácteos del corazón, reduce el riesgo de padecer enfermedades de presión arterial, cáncer, cálculos venales y derrames cerebrales. 8. Los riesgos son la hiperhigratación, que se produce por una excesiva dilución del sodio en la sangre y disminución de la producción de la hormona antibiurética. De hecho, hubo un caso de un chico que había participado en un programa por tomar tanta agua que terminó falleciendo debido al exceso de agua que había tomado. 9. Hay una fórmula para saber la cantidad de vasos de agua que se debe consumir en el día, que es calcular tu peso en kilogramos sobre 7 y obtienes el número de vasos de agua por 250 durante el día. 9. Hazte análisis. Una persona adulta debe hacerse exámenes cada año. Adultos ya significa que desde los 25 años en adelante, más que todo. 10. Mujeres que hayan tenido relaciones sexuales deben realizarse exámenes de papanicolau. 11. Al menor síntoma también ir al médico, más que todo si se tiene antecedentes familiares de enfermedades y visitar el odontólogo cada año. 11. Por último, tener una dieta saludable que consiste en ingerir una variedad de alimentos que brindan nutrientes a nuestro cuerpo para mantenerse sano, sentirse bien y con energía. 11. Los nutrientes que el cuerpo necesita son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Como ven en el gráfico, esas son las pociones aproximadas que se deben consumir en el día. Por ejemplo, las pastas ha de ser del tamaño del puño cerrado, el helado, las porciones tendrían el tamaño de un puño, las verduras, la ración consta, se quepan las dos manos juntas y deben de haber 5 comidas al día. La carne debe ser equivalente a la palma de la mano. La mantequilla debe ser del tamaño pequeño del dedo y el queso el tamaño de dos dedos. La OMS recomienda que debemos consumir hasta 25 gramos de azúcar al día, que equivale a una cucharada. Ya, menos de 5 gramos o 5 mil miligramos de sal, que equivale a una cucharadita. Leer las etiquetas de los alimentos. Ya, por ejemplo, aquí como ven en la imagen, pueden darse cuenta que tiene 4 gramos de azúcar. Ya, hasta ahí deben consumir. También siempre dicen los ingredientes. Y el primer ingrediente que tiene es el azúcar, significa que tiene más cantidad, y ahí le sigue la manteca de palma y el cacao desgrasado, en este ejemplo. Ya, también tienen que ir contando las calorías, las calorías máximas en el día que se consumen son hasta 2 mil calorías. Ya.